Ya estamos de regreso para contarles que en el Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad Católica en Las Cruces se realizó el lanzamiento de un espectacular producto de belleza natural a base de algas denominado Spicata. Las integrantes de la cooperativa de mariscadoras puesta de sol del balneario son quienes elaboran el producto que poco a poco comienza a darse a conocer en el mercado. En este momento yo me siento feliz. Desde una pequeña pregunta a través de la cadena trófica, ¿qué pasa con las algas? Se generó todo, todo, todo el concurso, después viene el segundo lugar nacional, ahora el regalo que le hicimos a las algueras para que ellas pudieran seguir el proyecto. Esa fue una solución para el futuro, una verdadera solución para el futuro, una verdadera solución para las cruces y sobre todo enseñarle a los niños que si ellos pueden, si ellos quieren, todo es posible. Como la misma profesora lo destaca, una pregunta en clase de ciencias derivó en la producción de un producto 100% natural a base de algas marinas. Esta idea permitió a un grupo de alumnos liderados por la profesora Elizabeth Espinosa ser parte de un concurso nacional de ciencias y obtener el segundo lugar. La idea es evitar la sobreexplotación del recurso, tratarlo y darle un valor agregado, según lo explica la científica española Teresa Navarrete. El objetivo principal es darle valor agregado al recurso macroalga, o el guiro, conocido como guiro en Chile. Porque de esta manera, ahora actualmente se está vendiendo por un precio muy bajo la materia prima. Y lo que está pasando es que en esos países extranjeros que compran esa materia prima, producen los cosméticos derivados y Chile se los vuelve a comprar por un precio mucho más alto. En la Estación Costera de Investigación Marina de las Cruces, entidad dependiente de la Universidad Católica, se realizó el lanzamiento oficial al mercado de la Spicata. Una crema, champú y bálsamo a base de algas marinas producidas íntegramente por las integrantes de la cooperativa de mariscadoras Puesta de Sol de las Cruces. Hemos ido a Ecoferia y hemos vendido muchas, a la gente le ha gustado, a la gente le encanta porque no es graciente, se absorbe bien en la piel. Así que esperamos que sigamos con la misma respuesta, que nos sigan comprando y a la vez para afuera también, porque tenemos contacto que una vez que ya esté certificado, o sea que tengamos resolución sanitaria para afuera. ¿Por lo tanto ustedes van a exportar este tipo? Eso es el sueño de nosotros. Esta iniciativa que cuenta con el respaldo de la Municipalidad del Tavo, permitirá no solo generar un proyecto de microemprendimiento colectivo, sino también aportar en el cuidado y explotación racional de la materia prima. Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos, porque primero, como bien tú decías, los niños de los colegios han tomado consenso de esto por intermedio de su profesora. Segundo, lo tomó también el guante la cooperativa de mariscadoras de las cruces o recolectoras de orillas. Y tercero, la Universidad Católica que tuvo una tremenda participación en entregarles los conocimientos para que pudiera elaborar este producto. Una vez lograda la resolución sanitaria, la producción de spicata se multiplicará para abarcar otros mercados e incluso exportar el producto.